Buenas noches amigos, menudo cambiazo de tiempo. Comentaba esta mañana en redes sociales que este año nos hemos saltado una estación, porque no es normal que hace 15 días estuviésemos todos en manga corta, con temperaturas entre 5 y 8 grados superiores a la media, y en solo una semana nos hemos saltado el otoño y hemos llegado al invierno, con temperaturas que ya están casi 5 grados por debajo de la media, y además con la nieve ya en nuestras montañas. Pero antes de empezar con el repaso de imágenes, que esta vez van a ser muy bonitas, vamos a ver con datos de AEMED cómo ha sido el mes de octubre en La Rioja. Fijaros en el mapa de la izquierda que hace referencia a las temperaturas, la temperatura media ha sido 1,8 grados superior a lo que suele ser habitual, pero es que en localidades de La Rioja Alta como en Escaray ha estado casi 3,5 grados por encima de la media, y en cuanto a las precipitaciones, ha sido un mes muy seco también, especialmente en toda La Rioja Baja, donde ha llovido un 30% de lo que suele ser habitual para esta época del año. Pero como solemos hacer, habitualmente vamos a ir viendo a través de imágenes cómo se ha desarrollado esta semana, que como ya os decía antes, ha sido impresionante con la aparición de estas nevadas ya en la demanda, estas imágenes que me llegaron a través de Eduardo son de Francisco, de Francisco Villarreal desde Ajamil. Fijaros qué nevada tan bonita había este pasado miércoles, habrán caído entre 5 y 10 centímetros, y no solamente nevaba a estas horas, sino que también, como veremos en el vídeo próximo, había nieve por la noche, Saúl se animó a ir a la zona de Valgañón y captar estas imágenes que vamos a ver ahora, de la nieve cayendo por la noche. Fijaros qué maravilla ver esa nieve pausada, que se ha ido acumulando, y que desde luego va a ser una nieve estupenda para solucionar, o por lo menos paliar un poco, la sequía de la que nos afecta a toda la Rioja. Y no solamente eso, sino que esta nevada es de ayer, pero ya nevó a lo largo del lunes. El lunes ya cayeron casi entre 5 y 10 centímetros en la zona de la demanda. En esta imagen podéis ver abajo Sotés, y esta un poquito más a la izquierda está el pico del San Lorenzo, y fijaros cómo ya se podían ver esas imágenes. El San Lorenzo, que se ve muy bien aquí, en la foto de María desde Alessanco, me parece que correspondía al martes, cuando una vez nevado ya, había claros que dejaban ver estas imágenes tan bonitas. Saúl, de nuevo, desde Toro Cuervo, con sus perros, que es un gran montañero, fijaros qué atardecer nos dejaba ver, y Ángel no solamente fue al monte, sino que se subió a la cima del San Lorenzo, y fijaros qué imágenes tan espectaculares. Si os fijáis bien, en esta imagen hay un objeto, hay un metálico, y cómo se ha puesto, o hay hielo alrededor de él. Esto se denomina cencellada. La cencellada es un hidrometeoro que consiste en el depósito de hielo, sobre objetos, en condiciones de, generalmente está asociado a la aparición de niebla, que esas gotitas de niebla se van helando, se van poniendo duras, y forman estas formaciones, esta especie de hielo tan bonito, y que deja estas imágenes tan espectaculares. También lo podemos ver en árboles o en otras zonas, como por ejemplo en esta otra imagen de Ángel. Desde luego, el día que cogió fue espectacular, ya veis con la nieve y el hielo, desde luego, envidia, ya pasó un rato. Y otra de las cosas que también hemos visto a lo largo de la semana, y que vamos a ver ahora, son los arcoiris. Vamos a iniciar esta serie de imágenes con esta imagen, si veis a mano izquierda hay un arcoiris muy tenue, pero lo que quiero que os fijéis en esta imagen, es como en esa especie de banda blanca que llega desde la nube, desde el tope de la nube, hasta la superficie. Esto es lo que se llama un desplome. Generalmente se produce en circunstancias de aire frío en capas altas, y lo que se produce es el arrastre de ese aire frío con la precipitación. Es típico de presencia de aire frío en capas altas, y es lo que ha habido estos días. Junto a ello, este aire frío y estos chubascos, lo que nos han traído cuando había momentos de calma, es la aparición de estos arcoiris, como este que fotografiaban ahí desde el cortijo, o estos otros que hemos podido ver sobre Logroño, ahí si veis en el extremo podemos ver la redonda abajo, ya sabéis que el arcoiris se forma como consecuencia del paso de la luz del sol a través de las gotitas de agua. Como curiosidad deciros, que cuanto más intenso es el arcoiris, quiere decir que el tamaño de las gotas es de mayor tamaño. Si las gotas son pequeñas, el arcoiris es tenue. Y si las gotas son grandes, el arcoiris es más intenso. Y otra curiosidad, este arcoiris de Marta, fijaros que al lado del arcoiris principal sale un arcoiris secundario. Y lo curioso de estas formaciones es que en el arcoiris secundario los colores van invertidos respecto a lo que es el arcoiris primario. Son también fenómenos de refracción y reflexión de la luz del sol sobre las gotitas de agua. Y ya pasamos a los pronósticos para el fin de semana. ¿Qué nos espera este fin de semana? Vamos a tener un tiempo quizá ya no tan frío, más otoñal. Se mantiene la configuración atmosférica que tenemos ahora. Fijaros en esta animación de vientos, como podemos ver en la zona del Atlántico, os he puesto con una A, la zona de altas presiones, y cómo los vientos giran alrededor en sentido horario. Los vientos pasan desde los anticiclones a las borrascas y la borrasca se encuentra en el Mediterráneo. Por eso lo que se genera en nuestra región es ese cierzo que va a través del Valle del Ebro y en la zona de Cataluña lo que genera es la tramontana. Pues bueno, esa configuración es la que se va a mantener a lo largo del fin de semana. Con ese anticiclón en el Atlántico, esas bajas presiones en el Mediterráneo y favoreciendo la llegada de vientos del noroeste que lo que hacen es arrastrar algunos frentes y traer también nubosidad y humedad desde el Cantábrico. El viernes va a ser un día muy parecido a estos dos últimos con intervalos de nubes y claros, precipitaciones más abundantes en las zonas de la Ibérica. La cota de nieve va a ir ascendiendo. Vamos a notar que el cierzo sigue soplando con fuerza y a la vez que sube la cota de nieve, evidentemente es porque se retira el aire frío en capas altas y lo que hace, por lo tanto, es subir también un poquito las temperaturas. No es que vayamos a pasar ni mucho menos calor, lo que pasa es que las temperaturas no van a ser tan frías como han sido estos últimos días. Esta situación se mantiene a lo largo del sábado con el anticiclón en el Atlántico, las bajas presiones en la zona del Mediterráneo, pero el sábado lo que hacen los vientos es tumbarse un poquito más hacia el oeste. Son vientos un poquito más templados. Además, las precipitaciones en esta ocasión se van a quedar solo en zonas del norte de la península, así que nosotros tendremos un tiempo con nubosidad variable, nubes y claros, pero con muy poquita precipitación, prácticamente os diría que en zonas de la Ibérica sí se producen y además con ya una cota de nieve alta porque las temperaturas van ascendiendo. Y el domingo se mantiene este tiempo variable, este tiempo algo revuelto y probablemente lo que notemos es a lo largo del día, incluso ya por la tarde-noche, un empeoramiento con un aumento de la nubosidad, la aparición de nuevo de precipitaciones y aunque las temperaturas máximas van a ascender a lo largo del domingo, sí que esperamos que al final comience un descenso que seguramente se mantendrá a lo largo del lunes. Como ya sabéis, todo esto lo podéis encontrar en la página de www.meteosojuela.es donde habitualmente ponemos las previsiones de los días del fin de semana con fotos y con vídeos y todas las fotografías que vosotros me enviáis. Y ya como cada semana vamos a proceder a cerrar con imágenes de las que estáis enviando. Os animo a seguir haciéndolo a través del correo, a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, por donde queráis. Podéis subir vuestras fotos para que después las podamos ver entre todos. Fotos que, como suelen ser habitual, pues suelen... Hay un poquito de todo, amaneceres, atardeceres, el otoño... Me parece que también hay alguna de nieve. Y espero que la semana que viene veros de nuevo aquí poder enseñaros más fotos de nieve, que es lo que me gusta a mí, y que por lo menos se mantenga esta situación, que parece que sí, ya por lo menos de entrada de esos frentes que poco a poco van dejando lluvias y que por lo menos han modificado ya este anticiclón eterno que teníamos. Así que la semana que viene os espero aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!